Soy una mujer polifacética, fui actriz, empresaria teatral, productora y la primera directora cinematográfica española. Conocí el éxito en todas las actividades que emprendí, pese a lo cual morí en el olvido. Y ahí sigue. Mi nombre es Montserrat Casals Ibaqué. Nací el 20 de noviembre de 1882 en Barcelona y morí en el anonimato el 5 de diciembre de 1945. Era la segunda de las tres hijas que tuvieron, Buenaventura Casals y María Ibaqué. En 1901 me casé con Josep Capellera, un veterinario. Pocos días después del nacimiento de mi primera hija, dos años después nací a la segunda y al año me separaba de mi marido. En 1905 moría mi padre y yo me trasladaba a Barcelona con mis hijas, mi madre y mi hermana pequeña Tina. En la ciudad, mi familia se hace cargo de un estanco situado en la esquina de las calles Boquería y Rauric. Dando prueba del dinamismo familiar, las mujeres convirtieron el establecimiento en un punto de reunión y encuentro en lo cual había una tertulia concurrido con personajes conocidos del mundo cultural, artístico y periodístico barcelonés. Uno de estos asistentes sería decisivo en mi vida, Alexandre Soler Maire, quien me inició en el ambiente teatral. Era mi amigo y compañero, a la vez que traductor, escenógrafo, director artístico y consejero económico. Compartiendo conmigo éxitos y fracasos. Convertida ya en Elena Jordi, en 1908 debuté como actriz en Pequeños Papeles sin texto. Actué en el teatro íntimo de Adrià Gual y en el gran teatro español del Paralelo. Conocí a escritores como Santiago Rusiñol, quien me asesoró atinadamente. Pronto fui la actriz favorita del Paralelo, la arteria barcelonesa del Bodeville y la revista. En 1914 formé mi propia compañía, la compañía catalana Bodeville Elena Jordi. Como empresaria, refiné este tipo de espectáculos siguiendo el modelo de París, a donde viajé con frecuencia. La crítica que había alabado mi belleza y elegancia pasó a elogiar mis cualidades interpretativas. A partir de 1916 empecé a colaborar con Estudio Films y actuar en el cine. Mujer emprendedora como era, en 1918 embarqué en la producción y dirección de Thais, un corto basado en la ópera de Jules Massenet, reservándome el papel de protagonista, lo que me convirtió en la primera mujer española en dirigir una película. En 1918, cuando disfrutaba del triunfo como actriz y empresaria, quise construir un teatro en la vía leyatana que llevara mi nombre. El edificio se construyó, efectivamente, pero me sentí más atraída por la industria del cine. A partir de entonces empecé a alejarme del espectáculo. Mi última actuación se registra en 1929 en el Teatro Goya de Madrid. En 1945, cuando me llegó la muerte, era ya una persona anónima. Solo la insistencia de un paisano, José Cunil y Casals, autor de la biografía Elena Jordi, una reina berguedana a la cor del paralel. Localizó el nicho donde descansan mis restos en el cementerio de Les Corges de Barcelona.